¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Talento al Descubierto y como siempre les saludo desde este lugar maravilloso, sensacional y por supuesto muy especial donde los reciben como ustedes se merecen, me refiero a Cantarías Restaurante Bar, donde bueno pues vas a encontrar muchísima diversión, pueden venir echarse un palomazo y bueno pues recuerden que ustedes nos pueden visitar a través de nuestro canal en línea y puedes entrar a nuestras galerías, puedes entrar a nuestro link donde está video directorio, puedes ver las participaciones musicales de los aficionados que han estado con nosotros en estas emisiones de Talento al Descubierto y de esta manera, bueno pues revivir esos momentos y obviamente sentir la emoción que bueno pues se viene a vivir aquí con nuestros amigos de Cantarías y bueno de esta manera damos inicio a una emisión más de esto que es Talento al Descubierto. Continuamos con más de esto que es Talento al Descubierto y miren nada más a quien nos encontramos, de verdad que es un placer volverlos a saludar, Fernanda Aguilés Mar, por supuesto su padre que también está aquí a tu lado, ¿cómo estás Fernanda? Pues estoy muy contenta de haberme los encontrado aquí, ya tiene tiempo que no los veía y también me gusta mucho este lugar y pues les vine a cantar unas canciones aquí a las personas. Y qué mejor que este lugar que es el idóneo para venir a disfrutar, a echarse el palomazo en familia, ¿cómo está Don Pedrito? Muy bien, muy bien, tenía tiempo que no los veía a ustedes por aquí y la verdad pues nos sentimos muy contentos de estar aquí con ustedes divirtiéndonos aquí en familia, venimos hoy a divertirnos, vamos a salir un poco de la rutina diario, del diario y pues a divertirnos un rato sanamente aquí en este lugar que es muy bonito, pues esperamos seguir viniendo a seguir divirtiéndonos aquí en este lugar. Claro, oigan y aquellas personas que nos ven en casita dirán, bueno y qué pasó con Fernanda, qué está haciendo actualmente, nada más para saber un poquito de ti. Bueno pues ahorita estoy estudiando mercadotecnia y pues me voy a dedicar a mis estudios, ya quizás terminándolos más adelante otra vez retome la carrera de cantar y así presentarme en eventos. Exacto, eso estaría sensacional, ojalá que pues podamos tenerte de nueva cuenta en el ambiente musical, pero mientras tanto vamos a disfrutar pues de tu voz, ¿qué canción nos vas a interpretar? La de Por Cobardía. Por Cobardía, un tema maravilloso, bueno pues de esta manera queda al descubierto el talento de Fernanda Gleesma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ah estamos de regreso con más de talento al descubierto y déjeme presentarles a un aficionado que se llama bienvenido a cantar y así bienvenido al programa muchas gracias buenas noches oye platícame un poquito de con quién vienes vienes te gusta cantar lo haces porque ya lo escuchamos hace un instante estabas cantando aquí con las personas con las que vienes platícame un poquito de esto bueno solamente vengo con una persona vengo con mi papá desde que tengo uso de razón él también canta de hecho los cuatro mi mamá mi hermano mi papá y un servidor cantan pero pues como que yo me enfoque más así como en los concursos de canto no no te inclinas tanto por la carrera o si o solamente participas en concursos y esto platicamente donde se ha estado no o sea es solamente por hobby he estado en los castings de la academia de la voz méxico de hecho aquí encantaría subo un concurso tuvo la fortuna de ganarlo y este y nada más por gusto en reuniones si me han contratado algunas veces para algunos eventos este familiares políticos y en ferias pero tranquilo nada serio bueno no lo haces profesionalmente digámosle de esa manera no 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 para nada todo es como hobby pero nosotros te queremos escuchar sé que también como que haces algunas imitaciones verdad más o menos poquitas de una señora que bueno que bárbaro le tira durísimo a los hombres verdad a ver de quién es este paquita la del barrio no me sale muy bien pero le hacemos el intento sí vamos a ver esto y de esa manera queda al descubierto el talento de adrián ya lo sé que tú no creas que quizás no volverás que muy tristes hoy serán y mis mañanas y demás hasta cuando hoy serán a mis brazos no lo sé será una eternidad creo que no me voy a perder yo quiero esta vida que barbaridad hemos presenciado unas interpretaciones bárbaras pero aún falta muchísimo más y si tú quieres participar con nosotros en el programa bueno pues nosotros estaremos todos los viernes aquí en cantarías restaurante bar donde tú eres el artista y bueno pues esta es una invitación abierta para que ustedes vengan no solamente a pasarla bien a divertirse con los cuates cantar bueno pues también para que participen en el programa con nosotros mientras tanto nos vamos a ir en una breve pausa y regresamos con más de talento al descubierto podrá haber muchos pero cantarías es y seguirá siendo único ven a disfrutar una divertida velada con tu pareja o amigos cantando acompañado del piano o karaoke todas las canciones de todos los tiempos el lugar ideal para festejar tu cumpleaños o cualquier celebración además deliciosos platillos y un excelente servicio te esperamos cantarías cantarías restaurante bar donde el artista eres tú estamos de regreso con más de talento al descubierto y mira no pierde el estilo verdad eso sin lugar a dudas y bueno ahora una bonita sorpresa para todos ustedes nos van a interpretar un tema dueto la de cómo te voy a olvidar la de cómo te voy a olvidar como te voy a olvidar cómo te voy a olvidar como te voy a olvidar como te voy a olvidar Estamos de regreso con más de este su programa Talento al Descubierto y ahora tenemos a un aficionado más. La verdad que esta noche en este programa ha estado lleno de grandes talentos aficionados y que vienen a disfrutar y por supuesto a deleitar a toda la gente que viene aquí con su voz. Aquí les presento al señor Gregorio que está aquí y que bueno pues también es aficionado y le gusta venir a cantar aquí en Cantarías, ¿verdad? Así es, cómo no, un lugar hermosísimo, muy familiar en el que venimos a pues a divertirnos y a cantar a los que nos gusta esto de la cantada, muy a gusto la verdad, un lugar extraordinario aquí con nuestro amigo Beto que ya tiene algunos años que lo conocemos y que siempre nos ha atendido muy bien. ¿Y qué tal? Siempre viene con la familia, con los amigos a cantar, canta profesionalmente, lo hace por hobby, platíqueme un poquito. No, no, la verdad es que el que canta bastante es mi hijo y nos gusta y siempre participamos, ¿verdad? Pero realmente es un ambiente muy bonito y muy tranquilo, ¿no? Y bueno, dígame, don Gregorio, ¿qué nos va a interpretar? Bueno, voy a interpretar una canción de don Armando Manzanero que se llama Dormir Contigo, que es una canción muy bonita y que en forma muy particular a mí me encanta. Y también en lo particular me encanta. Por supuesto de esta manera queda al descubierto el gran talento que tiene el señor Gregorio. Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo con tu cabeza que me ha colocado aquí en mis brazos Y el deseo de lo que me brinda tu regazo Que maravilla volví contigo Volvir contigo Con la ilusión de que despertaré mañana Que eres un fiasco en la cama No estás tan acostumbrada A ceras tan solitas Que no me esperaba esa noche Una venida completa Y te sueltas en el reloj En todos los toreros Esa cinta conmigo En su cuadrajo La placeros Amigos la verdad que este ha sido uno de los mejores programas que hemos tenido de talento al descubierto No me dejarán mentir Con estos grandes talentos que estuvieron acompañándonos Fernanda Glezmar Adrián y por supuesto Don Gregorio Que bueno maravillosas voces Que vienen aquí a disfrutar Del ambiente de este lugar maravilloso Que es Cantarías Restaurante Bar Y es desde aquí que también nos estamos expidiendo ya Pero les recuerdo que si ustedes quieren participar con nosotros Lo puedes hacer Estamos aquí todos los viernes Puedes venir aquí a este tu lugar preferido Cantarías Si quieres ver los musicales completos de todos los participantes de los aficionados Entra a nuestra página A nuestro canal en línea por supuesto Y bueno pues ahí estarán Todas estas participaciones musicales de los aficionados Que vienen a pasarla bastante bien aquí con nuestros amigos de Cantarías Yo me despido Espero contar con tu presencia En una emisión más de esto que es Talento al descubierto ¡Suscríbete al canal!